Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Profecía cumplida. Vamos a la palabra del Señor y en números el capítulo 14 y el versículo 34 dice así Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconociste la tierra llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Esta declaración por supuesto fue dada por Dios y fue dada en el contexto de la desobediencia del pueblo de Israel y de la falta de fe del pueblo de Israel y principalmente de los líderes. Se recuerdan de esa ocasión cuando ya estaban listos para heredar la tierra o ir y poseer esa tierra así que fueron espías para confirmar y para hacer una inspección ocular previa antes de tomar esa tierra. 10 de ellos dieron un informe negativo y 2 sí dieron un informe donde aparte de decir la verdad también animaban al pueblo a que tuviese fe en que Dios es más grande y más poderoso que cualquier gigante y cualquier obstáculo que pueda estar enfrente. Tristemente el pueblo de Israel se dejó llevar más por el informe negativo que por las promesas de Dios resultado el pueblo quiso regresar el pueblo quiso tomar otro individuo o hacer una estatua incluso para decirle él es nuestro líder como resultado entonces Dios les dijo que no iban a entrar en ese momento y así como habían recorrido en 40 días la tierra para inspeccionarla 40 años iban a estar en el desierto. Ahora bien ¿se cumplió o no se cumplió esta profecía? Vamos a Deuteronomio capítulo 1 versículos 3 y 4 Deuteronomio capítulo 1 versículos 3 y 4 Y aconteció que a los 40 años en el mes undécimo el primero del mes Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos después que derrotó a Seón rey de los Amorreos el cual habitaba en Jezbón y a Og rey de Bazán que habitaba en Astarot en Edrei después de 40 años nuevamente están en la frontera para ingresar a la tierra que Dios les había prometido ¿se cumplió? y eso sí se cumplió a los 40 años después Moisés se pone frente a ellos y les dice vamos a conquistar la tierra ustedes van a pasar allá iniciaron por supuesto con los pueblos que estaban de este lado del Jordán ¿por qué? porque el tiempo se había cumplido ¿qué nos dice eso a nosotros? nos dice una sola verdad y es que el Dios que da una profecía la cumple y no solamente esta profecía usted puede sacar una lista de todas las profecías de tiempo principalmente de las que Dios ha hablado yo tengo acá algunos ejemplos Daniel 9 24 al 27 allí hay una profecía Daniel 7 25 donde habla también de tiempos tiempos y la mitad de un tiempo y también se repite en Apocalipsis es otra profecía de tiempo Daniel 8 14 las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado es otra profecía también y estas profecías y otras más Daniel capítulo 2 Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 8 se cumplieron ¿por qué se cumplieron? porque tenemos un Dios que es exacto en lo que dice y además cumple su palabra y además conoce el futuro cuando hay una profecía de tiempo en la Biblia tenemos que verla afortunadamente todas las profecías de tiempo se han cumplido como se cumplió esta profecía te invito a que le creas al Dios que cumple su palabra soy Eber Roblero recuerda hoy es el día de tu salvación para la Biblia el día que le creas que se cumplió en la Biblia